Están, van por abajo Aaaaay Hoy la huele a la acwea Y la huele, y la huele ¿Dónde están todos los weones? Coyó unos migajitos, cabrón Cómo me mata por la chucha, hermano, mátalo, estaba a la izquierda Espera, no, estoy acá, estoy revisando a mi gatito Coyó uno por allá, si les sobra Voy a ir corriendo Ahí está Apúrate que me mataron Lo tengo Hmm, voy a soltar a la granada, güey ¿Qué anda con tantos lanceros a nada? Puta la hueá Me he matado en el eje laberón ¿Verdad? 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 Vamos a tastes respirable Frederic Recojo una hueá espera vano dejar el primero que acá hay un weon que estoy más tristeado que la shusha weon espera ahí viene, ahí viene Chris vale tanque oh que buena weon me aturdí a 3 espera, ¿cuánto tiene? 4 espera este tiene más se va a descartar va porque está más fuerte que la shusha jajajajaj voy a subir a la superficie no tengo agujeras no estoy jandra mira viene uno por acá abajo me parece estáis vigilando aquí, estoy dentro de una caja weon veo varios pies y veo otro weon que está escondido a mi izquierda a la izquierda buena me di nooo andardo culeado la mala oh esa culeado de la guerra mala ay que weon como tan piti no tenía agarra opo weon po te hice soltoso el monocular y este mon que sigue apuntando hace media hora no 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 tenia un arc no que te mato ahí está Ah, y si le dispare a la cabeza. Abajo de nosotros, Lalo. Cuidado a camper, güey. A un J Brown. Ah, tiene uno. No parece que culo. ¡Oh! Lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. La va a llorar. Hola. ¡Sale, sale! ¡Sale, retrocedo, retrocedo! Ah, me mataron a mirándome. ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh cuidado! ¡Alarga! ¡No! ¿Quieres dormir? ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Qué entero bueno! ¡Estoy impresionada! ¡Ah! No subí de nivel por lo menos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Las Conexión! ¿Están... de la otra A ver cuánto hay de ellos, hay 1, 2, 3, 4, hay 4 de ellos por lo menos. Y se juega otro mes. Ah no, pues se va a lo mismo, se le da la pantalla corta. Ok. 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 y cuando lo estén a punto de echar es lo que se mueve o quizás le puso sin expulsiones ah, la Marilyn es mi compañera ahora no, 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 no y eso, no, no Eliminate o falten de opposition Go Let's go Gotcha hay un buen parado ya deja me interrogarlo no voy a interrogarlo, voy a pasar a donde esta el oro hay que hay uno puta la hueá me cago ah esta en cero asi que para arriba levántate muere temo la sandrita ya va subiendo aaa me tiré para abajo pero monta para allá mierda hay un llevo otro hay un llevo otro ooooy me he matado hay un llevo otro una te voy a volver el concepto por el panel por el grupo por fin empiezo a matar ah, bueno alcalde me di like uno en la montaña estoy muerto Me dice que un extra no ando para el otro equipo. Y ya se va a solucionar más buena nada. Oh, apareció un one. Ah, no. Eduardo culiao. ¡Edward, atrás! ¡Atrás! 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 ¡Fuera este one matado! ¡Atrás! ¡Sí, one! ¡One Contrera! Oye, pero one está más lagueado que la remil. ¡Fuera una mesa al finfugne de que el loco esté por acá! ¡No! ¡Estaba muy pronto! ¡Estaba la redta! ¡Estaba la redta! ¡No! ¡Estaba muy pronto! ¡Se pueden matar! ¡No! ¡Estaba muy pronto! ¡Estaba la redta! ¡Estaba muy pronto! ¡Estaba muy pronto! ¡Estaba muy pronto! ¡Estaba muy pronto! Buenas noches, buenas noches, buenas noches Uy, como no lo maté wey Oye, se explica el nombre de provispo, wey ¿Eso es tu amigo el wey? Si, wey ¿Me imaginas que si no lo fuera? Ah, wey Ay, dadon, mira lo que hice esta cara Se va amaneciendo 3 tiene wey Oh, Sephirot, lo siento Muerte wey Ahí se une Doscientos, Sephirot Si, que loco, justo lo durmió y lo mataron, wey Dormete, wey No Pero me caí por la... no No, no te me escapa igual Jótala, wey Por acá hay otro Si, se lo hicimos cuenta, wey No No, wey Oh, 3 asistencia de medio no ande una, wey Oh, me estan durmiendo, Mary No se donde Mary, la otra tuyo, tenia ya una que esta de metal disparando, wey Ah, no No se donde Eso es No, no Ok, no Ah, vale, hay hoy Ya, justo la espalda Nos da Ok, la enfección... O la otra Oh, la otra Hay uno en mi corazón No, me tomaron No, no la chonté No, que bastardo No, que me ayuda No lo vi No, güey Tomare, güey, buenas Ah, la güey Ese audio del alma Ah, pero por qué no le agarráis, mono, cuñado Ahí está, recarga Bueno, no sé Acá hay otro Ah, la güey No sé ni dónde está No, güey Yo era que la fue obtener Parece que sí, güey, y yo también Ah, puta, cayó justo uno en mi gato Ah, güey, pero por qué me matan Ah, no La güey a play, ayúdame, güey Ah, ya morí Ah, él me voló el tito, güey Tiene buenos tickets Sí, está Ah, ya morir, güey Ahora sí Puta, ahora me quería atar los dos Puta, ahora me quería atar los dos Puta, puta, había caído arriba de un buen Puta기 Copy 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 Tururu Ay pero esta mano esta cargando Que sucede? Ya estaba cargadito Hoy no la he hecho ninguna A ver si No me... me cae Ah bueno, el tito me esta disparando Creo que era esa Ah, me cae acá Vamos a que... Si hay dentro hay uno Vamos a que... Pero si esta ahí tu... mira el otro guants al lado no, 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 no aaaaaay hey, Rowan, te escondió Están durmiendo cabrón, estoy acá afuerita, tengo 5 hueones Oh chus, ¿era tuyo? No sé de quién es ese, pero dale No dormí no es Este nobo estás a qué caer el hueón Oh, Titito, me quería dormir Filadón, le añora ¡Ay! Puta van, me cague el marcaje cuando iban 90 Ooooooh, hielo wean en medio la... El medio lag, ese culiado Save board, atracto yo, cuidado Ah, desulta wean Oye, dorme, te wean Ahí se dorme Atracto yo, Dani, cuidado Ah, intenté protegerse, eso se va a matar a nivel Tiene ya Tiene ya Huh.. Ah, buen amigo. Ah, no sé, yo me maté, güey. Ah, menos mal. No, no calles, yo vi que le estaba disparando. Oh, atrás mío. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Hay que poner un gatito acá, cabrón. Cuidado, seguían al D7. Ahí lo maté. Ahí lo maté. Oh, ahí conté la culia. Ah, buen... ¿Eso le tenía un buen 90 de ellos? No. Oh, no. Ah, qué culiao pesado, güey. Tírate, pulmono, culiao. ¿Era el mío? Oye, también tenía una hipo. No. Ah, no, el mío, no. El mío está acá, no. El mío está acá, no. El mío está acá, no. El mío está acá. No. No, no hice nada. No hice nada. No hice nada. No me llamaron a Sandra, pollo. No. No. Ahora que hay una en mi gato, se andrá, allá mismo donde estabamos. El tito, atras todo yo, atras todo yo. No, pues si el era. Hay uno por acá. Hay uno por acá. Oh, no tenemos a usted o p*** la wea? No hay nada. Me va a llegar a la princesa. La princesa alma. Esa hueá es muy horrible esta. Jajajaja. Ah, hasta la hueá. ¿Quién se dormía este Sleek? ¿Que le iba? Si, ya tenemos a mano. Era un loco que encima murió. Ok, fue el Tungle. Gano. El Tungle cae el primer día. No, pero fue de violación anal esta hueá. Ah, por favor. Si. 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 No. Esas. No. Wegú. Ya. Vale, yo creo que sí, lo más probable Vale, nos vemos, chau chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Ah, yo no lo puedo matar agua ¿Qué? ¿No se cayó el tiro? Ah, se fue Ah, se fue Ah, se fue Bueno, no me haces Ah, pero sí, de espada Cuidado Ah, hay dos guan ahí Quería dormir contigo No se fue No se fue Debejita Cover me No se fue 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, Plane, ni te parí, güey ¿Qué está ahí parando, güey? Ahora queda la princesa alba y luego, güey No sé cómo crezca la granada ¡Oh, qué daos! No sé cómo crezca la granada ¡Ahhh! No sé cómo crezca la granada 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 Uno que había en mi gato No tanto, ni siquiera le dije, güey Ah, clásico Ah, tenía cinco Bueno, ojalá yármelo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, mano! Oh, el de A Oh, E1 también me dio headshot Quien es el agujero gusalo? Casi Dura, no mas si, te lo tenis para llevar Tengo el de nuevo, tengo el de nuevo No, yo dormí el de nuevo Yo si Si, no, si, si Por eso Corrí rapidito Ah, el lucha que entra aquí abajo ya No, por puta que weon Este asesino y la conchito mare weon Oye, caí dos abajo weon No se si me conviene bajar Quien me apaño No, que tienen uno no mas Ahí estaba sensei Inmortalos O no Viene uno por aca Ah, la wea me faltó Paso igual ya chuche Dormí a uno, ah dormí a los dos Dormí a los dos cabro El anfitrión nos va a morir por si acaso El anfitrión nos va a morir por si acaso El anfitrión nos va a morir por si acaso Ah, mi compañero Mi compañero nos mato a los dos weon Buena pues weon Un buen palinquear Que este weon gastronom Estoy de todas las bases nosotros Viene uno El peiro Dale aquí Un poquito lejos Vale 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 Ya la princesa alba cayó Ahora no tiene ninguna Así que No Sin No 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 Está más sencillo. Este culio acabó. Oh, el buen maricón se fue, jejeje Se dicta me ha culiado, jajajajajajajaja Puedo también matar a la princesa alma, güey Oh, la princesa leía, todo lo explico Oh, sí Oh, sí Oh Ay, pero hay un buen de nosotros ahí En la realidad estoy muy lejito Hay unas muñizas, muchas veces Se ha d 아 a a a a a El segundo PH La mascarilla hace un minuto... El P.M. ¡Ah! El Martianito... El Cyborg... ¿El Cyborg qué? El Cyborg qué? ah no ah 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 ¡Eso! ¡Oh, ¿en serio? ¡Nunca me he caído la huella! Ese ween del Painter que tiene el mismo nombre es más laguera que la que esta le vendé la detonadora, se tapó la cara y me siguió disparando por debajo va una cabra chuche, desde acá no puedo ayudar al Sephiroth ahhh puto la wea no, me lo guiaron con agujero Máhu lo había matado no, me lo le ha tomado Gracias. Tenía uno de ellos a la princesa. Tiene que haber una carrilla. Ah, claro. Bueno, lo quería matar, pues, güey. Ah, yo vi que esté tirando a matón. Sí, ejecutor, explotador y no sé qué más. A ver, aquí vas a este. Este se la dejo. Vale. Aun queda otra silla de detrás, así que tenía que tener que atacarlo, no es. Para guiartelo. Dejad. Dejad Buena Jajaja Que coincidencia Buena Oh me azoté conchito Ehh que nivel muy bueno tu Nooo Oh me quedé 100 palas Me quedan 25 No Eduardo por acá Por acá por donde estoy yo Aaaaah Caio en mi gato, caio en mi gato, caio en mi gato Puta la voy a morir vuestro mal pala No 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 Tranquilo, estoy yo acá No 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 me salta la alerta No 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 Esa marcha Ya, 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 mojo nada No, eso es Me gusta, no me gusta Ya, mataron, mataron Ya, no, bataron No va a tirar nada, el guan no es fuerte. Puta guan, la manqué, pero. Pero a cagar. Ah, ahí el guan me guayó. Fue como que el guan llegó y le tenté agarrar cada rato y falle todo. Me falle. Hay una vía que viene a caer el guan. Ah, no, ese fue el que encontré de las colas. Nooo, me he matado, me he matado. Me he matado mucho más. Puta guan. Ahí me llevé. Me llevé al otro o no? O lo salvarán? A ver si quiero salvar. Uno. No. No, pero aquí ya no queda nada. Nada, po. Por lo menos lo subí de nivel alto, wean. Ah, nada. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué busqué? Oye, el Ivan se la pasó alegando de que la arte ya estaba mala, weón ¿Quién? El culeo del grupo Puta cheta jugando adelante Voy y vuelvo Y luego Otro Y luego Y luego Quis y 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Parece que no llega nadie si... La hueá le puse DLC, creo que la caí Joda la hueá El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 plan Mercado. Gracias. Ahí llegó otro, si... Ya se prendió esta mierda ya... Aca encontré uno. Hace falta... ...y de repente apareció si, no se redecss. no hay nada que hay como yo, a voladito mi wey yo como sale mi ping? que no lo puedo ver ay weon pero si le estoy durmiendo pero... no weon no lo mates por la... me ha aparecido aquel loco holi, ah oye pero por que shoocha weon cuando interrogo con este se me suelta oh si weon mira mi mono va caminando toma el daño de la letra que este aaaaaaaaaa weon no me la deja quitar la transmision ya se los vimos